Hola, soy Tamara de Calcetines Animados y te invito a escuchar un cuento bajo el sol. Cuentos bajo el sol Una pregunta, ¿de qué color son los huevos de las gallinas? ¿Blancos? ¿Café? ¿Qué pasa si yo te digo que hay gallinas? ¿Qué ponen huevos azules? Esta historia se llama Huevo azul Y cuenta el cuento de tres pollitos que llegaron a vivir a un gallinero. Y bueno, se convirtieron en gallinas, así que les tocaba poner su primer huevo. Piro, que es blanquita, puso huevos blanquitos. ¿Ketro, que es café? Puso huevos café. Pero Coyo, ay, Coyo puso huevos de otro color. Entonces, se fueron las otras gallinas y llamó a Piro y a Ketro y les mostró el huevo. Y resulta que el huevo es azul. ¡Azul! le dijeron las otras. ¿Cómo pusiste un huevo azul? ¿Miraste mucho el cielo? ¿Comiste muchas berenjenas? ¿Qué hiciste? Entonces, la pobre no sabía qué decir. Al final, sus amigas decidieron esconder el huevo, pensando que quizás mañana podría salir blanco. Al otro día, Piro volvió a poner su huevo blanquito. Ketro puso otra vez un huevo café. Pero Coyo, ay, puso un huevo más azul que el anterior. Ahora sí, que no lo pudieron ocultar. Todas las otras gallinas se enteraron. ¡Azul! ¡Uy! le puso un huevo azul. ¡Uy! un huevo azul. ¡Un huevo azul! ¿Quién sabe lo que le irá a pasar? Algunas murmuraban, otras cacareaban y decían cosas terribles sobre una gallina que había desaparecido y nunca más había vuelto. Ese día, las botas verdes se le acercaron. ¿Qué pasa, bonita? ¿Por qué no pones huevos como tus demás hermanas? Come, chiquita. Seguro que mañana pones un huevo. Esa noche, Coyo apenas comió, apenas bebió. No fuera cosa que se le metiera un pedacito de cielo entre los ojos. Al dormir, todas las otras gallinas se acostaron escuchando los sollozos de Coyo. Por eso, al día siguiente, el gallo no salió a cantar. Las gallinas no salieron a cacarear. ¿Por qué? Porque todas se reunieron para ayudar a Coyo a ver si podía poner un huevo blanco. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, le hablaron de cosas blancas. ¿Qué cosas blancas conoces? La nieve, las nubes, las flores, las poleras blancas. Bueno, todas las gallinas le hablaron de cosas blancas. Blanco, 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 blanco. Y entonces... Estaban tan concentradas que no se dieron cuenta que llegó el granjero. ¡Oh! ¡Es un huevo azul! ¡Es un huevo azul! ¡Un huevo azul! ¡Un huevo azul! ¡Qué maravilla! Es como los huevos de los que hablaba mi abuela y mi bisabuela y todas las mujeres de mi familia. Bienvenida, 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 chiquita de los huevos azules. ¡Eres una gallina, Coyonca! Ese día, el granjero repartió más grano molido. Ese día, las gallinas se fueron a dormir más felices que nunca. Piro pensando en su próximo huevo blanco. Quetro en su próximo huevo café. Pero Coyo se acostó orgullosa de su próximo huevito azul. Y es así como termina la historia de Huevo Azul. Y es así como termina la historia de Huevo Azul. Y es así como termina la historia de Huevo Azul.